El incremento adicional 2023 se estableció el 15 de mayo por ordenamiento del presidente de la república, Manuel López Obrador, y a su vez, después de que se da esa situación, se hace una negociación aparte donde se establece que nadie puede cobrar abajo de los 16 mil pesos. Se hace un adendo, el adendo fue firmado en el mes de julio, no tengo la fecha exacta si sea el 12 o el 17 de julio. Ese adendo lo firma la secretaria de Educación Pública y lo firma el secretario del CENTE a nivel nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, y ahí establece que los incrementos van a ser de una manera general o bruta del 0.2% a un 5%. Entonces, de ese 0.2 al 2%, pues sí, sí representa un incremento, pero ¿cómo se va a aplicar? En el personal docente de primaria y preescolar, ahí ya está establecido en la respuesta salarial, fueron muy claros, el incremento son 510 pesos, 0.20, algo así, 0.55, mensuales, hablando de 255 pesos a la quincena. Si ese monto que está en la respuesta salarial ya ha establecido, entonces quiere decir que el compañero va a tener una situación de unos 5102 pesos en lo que se refiere de retroactivo menos el impuesto. Pero aquí la cuestión, profe, usted lo acaba de decir ahorita, dice que se realiza el concepto de pago de ajuste de la medida de bienestar y en estos documentos que usted está mostrando en la página 7, establece que el personal docente y por jornada o por hora, semana, mes, se le va a ver reflejado en el 01. Bueno, ahí dice que es el 07 y que la medida bienestar es para el personal PAE. Si eso llegara a suceder, profe, bueno, creo que los compañeros docentes van a tener un poquito de incremento porque si incrementan el salario, pues va a tener repercusión en prima vacacional, va a tener repercusión en aguinaldo, va a tener repercusión en otras situaciones que tienen que depender con el salario. Lógicamente también van a tener reducciones como el ISTE, como impuestos, como todo, seguros de vida, todo lo que también nos descuentan en base al salario. Entonces, pero realmente en cuanto al personal docente de primaria y preescolar, lo que habla de la respuesta salarial es de 510.20 pesos mensuales para el personal docente de primaria y preescolar. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Donde no estaba muy claro, profe, en la respuesta salarial que emitió el CENTE fue para el personal docente por hora, semana, mes. En este caso, el personal docente tendrá un incremento derivado de la medida adicional que su plaza por cada una de las horas debe de quedar en 549.5 pesos mensuales por cada hora. Entonces, quiere decir que si ahorita actualmente le pagan al compañero 537 pesos por cada hora mensual, su incremento sería de 12.45 mensuales por cada hora, 6.22 a la quincena. Con retroactivo el primero de enero de 2023, bueno, sería un monto aproximado de 124.5 pesos por cada hora de retroactividad en 10 meses. Entonces, pero también nuevamente, profe, al igual que ellos, dice que será aplicado en el 07. Entonces, si ese, si, bueno, el 07 que es federal, 01 que es estatal. Si es así, bueno, pues va a tener un poquito de mayor incremento. En el caso del personal PAE, en el caso del personal PAE, bueno, ahí en el personal PAE sí viene muy explícito los incrementos. En, si se, si le da un poquito para atrás, están las tablitas donde vienen los niveles de porcentaje que van a, que van a incrementar los compañeros. Son las primeras páginas de esas tablitas. La que sigue, ahí está, ahí esa tablita establece el incremento que van a tener mensual los compañeros. Dice ahí claramente que los compañeros que están en la clave de la 21 a la 27. La pregunta es, ¿en qué clave estoy? Todos los compañeros de intendencia, veladores, personal administrativo, están en la, en el nivel 25. Entonces, por lo tanto, todos caen en el salario del nivel 21 al nivel 27, que tendrían un incremento de 3,298.15 mensuales. Pero ese incremento sí se va a ver reflejado en una clave nueva, en un concepto nuevo que se va a llamar MB, que es PMB, que es la medida bienestar, y ahí va a estar establecido ese, ese, esa percepción. En el caso del PAE, no va a tener repercusiones ni en aguinaldo, ni en ningún tipo de prestaciones. Pero, ¿qué pasa? Como ahorita una compañera, creo que fue una compañera, un compañero, que hizo su comentario y dice, nos están bajando prestaciones al personal PAE. Sí, efectivamente, tienen sus incrementos muy altos en un concepto y automáticamente bajan los otros conceptos. Bueno, seguimos con el incremento. 21, 27 intendentes, veladores, personal administrativo, etcétera, etcétera. 27ZA es el compañero que tiene la categoría CF04808, creo que es el asistente de servicio o secretario especialista, algo así. Es un poquito más elevado el nivel salarial y él va a tener un incremento, o ellos van a tener un incremento de 1,100.40, que va a ser en la medida bienestar para poder llegar a los 16,000. Ahí es donde se va a disparar las retroactividades de uno y de otro. Si el personal e intendencia son 3,298 por 10 meses, pues estaríamos hablando de 32,981 pesos de retroactividad, que sería reflejado para hasta la quincena 20. Si aquí en el estado se paga en la 21, pues sería una, o sea, serían 3,298 pesos más. Si se paga en la 22, pues sería más. Entonces, se va a tardar, pues lógicamente va a ser más dinero y para el gobierno va a ser más difícil completar el pago. En el caso de los compañeros de la clave CF04808, son 1,100 pesos, recibirían de retroactividad en 10 meses 11,000, 11,004 y pues lógicamente, pues también se incrementaría un poquito más. Pero si se fija ahí mismo, profe, en las tablitas, abajito de esas tablitas viene otra tablita y dice que va a haber unas modificaciones en algunos conceptos, en el 06, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que venga de concepto, pues no tenemos que reflejarlo hasta el día que se dé. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, ahí dice claramente en esa, exactamente en esa que usted tiene, que se va a actualizar los importes de la compensación temporal compactable para el personal PAE, que es el RZ, que nosotros lo conocemos. Y el año pasado en el RZ con nosotros, bueno, sí, en el caso del personal PAE en el estado de Durango, el año pasado se pagó por 3,133.01. Y en este caso, al día de hoy, que si se da el incremento en la quincena 20, van a recibir una receta de 1,618.15. Quiere decir que les va a bajar aproximadamente a casi el 50% de lo que se recibió el año pasado el RZ. Entonces, automáticamente, si esta quincena no llega al aumento para el estado, tienen que pagarlo con los nuevos salarios de 3,268 pesos aproximadamente, que es lo que corresponde al 2023. Pero cuando llegue la retroactividad, les van a hacer una deducción del RZ por el ajuste con el nivel salarial o con la actualización que quedó el RZ. Entonces, así quedaría la situación en cuanto al personal de básica. En cuanto al personal homologado, el PAE, el PAE me refiero, va a ser muy similar a lo que le corresponde al PAE de básica. Es exactamente, prácticamente lo mismo. Yo le hice las cuentas a un compañero que cuánto era lo que él iba a cobrar o percibir aproximadamente, y él va a tener un incremento de 1,500 pesos quincenales, que serían 3,000 pesos al mes. Entonces, automáticamente el PAE homologado y el PAE de básica van a ser los incrementos muy, muy, muy similar. En cuanto al personal docente homologado, no está muy clara también la situación del incremento, ¿por qué? Porque no viene como el de básica, no se establece cuánto va a incrementar. Entonces, tendríamos que esperar a ver cómo lo van a tomar, pero también si fuera parecido al del personal docente de básica, entonces, pues en ese momento podríamos determinar que el incremento también va a ser aproximadamente por un periodo de 6 pesos por cada hora quincenales, pero nuevamente, la ventaja que va a tener el personal homologado, al igual que el personal docente por una semana a mes, es de que se va a establecer en el sueldo. Entonces, si se establece en el sueldo, como está estipulado en ese documento que usted está presentando, profe, pues automáticamente va a haber repercusión en el personal homologado, pues en todas las prestaciones homologadas que a las que tenemos derecho, y principalmente en la prima de antigüedad, que la verdad es muy buena para el personal homologado, la que se llama quinquenio para básica, para el personal homologado es muy buena. Entonces, prácticamente ese sería un poquito el resumen de todo esto. Otra cosa que yo pude analizar en un documento, ese documento establece un anexo 2, pero también establece que va a haber un tope de incremento salarial hasta 34 mil pesos. Entonces, en dicho anexo vienen cantidades que van desde los de los 6 mil pesos por quincena, hasta los 34 mil pesos, y tiene cada una situación de ese, tiene un incremento mensual, pues de 135 pesos, de 108, de 200, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que ya no quedó estipulado con 25 horas como límite. Quiere decir que si el compañero está en el tope de los 34 mil pesos, va a recibir un incremento también, de acuerdo como lo establece el anexo, el anexo 2 de dicho, de dicho documento. Entonces, pues prácticamente así sería en lo general. ¿Qué va a pasar aquí en el estado, profe? Bueno, como todo, yo he estado esperando desde el anuncio del secretario de educación que próximamente, en conjunto, el profesor Efraín Estrada y el secretario de educación iban a hacer un comunicado, o para los compañeros de la sección 44 del CENTE, y pues a la fecha todavía no llega dicho anuncio, ¿verdad? Yo espero que sea lo del incremento salarial. Si usted me pregunta, aún no hay nada en el estado de Durango para el pago de esta percepción, de este incremento, se está esperando, yo creo, y a la persona, se está esperando que se pague en el federal para hacer la réplica en el estado. ¿Qué conlleva esto, profe? Para el personal homologado, estamos en una situación algo complicada. ¿Por qué? Porque el año pasado, ciertas claves se quedaron sin incremento. Entonces, ¿por qué? Porque el FONE no las tenía reconocidas, que porque no tenemos el similar, lo que pasó con los maestros de educación física, en cuanto a la situación también de que se quedaron sin ese incremento, que ya después se solucionó, pero fue parte del mismo mecanismo que se realizó en la 18 de marzo, donde se exigió que les reconocieran las claves, donde se les demostró los adeudos, y donde no venía estipulado que eran claves, sino que venía estipulado por montos. Como este adendum que acaba de salir también ahorita, también viene estipulado por montos, no viene por claves. Entonces, sí hay manera nuevamente de poder exigir, en el caso de los homologados, que se nos pague en tiempo y en forma este incremento con su retroactividad correspondiente. Pero prácticamente sería lo que va hasta ahorita de la negociación salarial, profe. Le digo, hay muchas situaciones, ya hay demasiada información en las redes sociales en cuanto a la negociación salarial, bueno, al incremento adicional, ahora la medida de bienestar. Y sé que los compañeros están un poquito inquietos, pero vean este incremento adicional fríamente. ¿Por qué? Porque después vienen las decepciones. Y en el Estado se aplican de una manera, en la Federación se aplican de otra. Y es que dijo que me iban a llegar mucho dinero, y es que no me llegó tanto. Entonces creo que vamos a esperar que se vayan dando las situaciones. Lo que acabo de mencionar ahorita es lo que está establecido, tanto en una respuesta salarial como en un documento, y no podemos quedar por abajo de esto. Entonces sería cuánto, profe, pero si hay alguna duda, con toda la confianza. En cuanto ahorita la compañera que preguntaba qué claves se van a tomar en cuenta. Vamos, cuando se creó este incremento fue la percepción mensual, mensual, bruta, integrada. Quiere decir que son todas las prestaciones que nosotros tenemos en lo positivo, no en lo negativo. Pero sí quedó muy claro que lo que era prima de antigüedad, carrera magisterial, K1, niveles de carrera de PAE, no son considerados para para tomarse en cuenta como percepción mensual bruta. Entonces, el compañero que tenga esos conceptos va a recibir independientemente de esas cantidades, así tal y como esté estipulado. Por ejemplo, por decir algo, un personal de intendencia con clave S01-807, que tiene nivel de carrera 3, por decir así, él va a recibir los mismos 3,298 pesos mensuales de incremento, sin considerarle los niveles de carrera para la percepción mensual bruta integrada. ¡Gracias!